Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV en la cocina. El día de hoy les voy a enseñar una deliciosa nutri-receta a todos ustedes. Y esto, bueno, se refiere a que es una receta con puros alimentos limpios. Yo sé que va a ser algo que les va a gustar mucho, que les va a servir, y bueno, sobre todo que les va a interesar, porque vamos a estar utilizando alimentos naturales. Entonces, bueno, pues normalmente estos programas los hacemos los jueves, ayer no pude hacerlo, pero bueno, lo podemos hacer también el día de hoy. Así es que gracias a todos por entrar, ya han de haber visto por el título de qué se va a tratar. Vamos a hacer un cevichito buenísimo. Podríamos decir que es un ceviche vegano, porque no vamos a estar utilizando ingredientes, digamos, de origen animal. Vamos a utilizar solamente verdurita, vamos a estar utilizando frutas, vamos a estar utilizando aceite de aguacate. Delicioso. Ahorita lo van a ver. Pero bueno, entonces agradecerles a todos los que están aquí, muchas gracias. Lo estamos haciendo por Facebook Live, todos lo saben. Y quien los está viendo posteriormente por repetición, muchas gracias por estar aquí también conmigo. Le está buenísimo para comerlo ahorita, ¿sí o no? Ojalá que tengan los ingredientes, no está complicado, pero sé que es algo que pueden ustedes consumir como acompañamiento para su comida, como una colación, ¿no? O lo pueden acompañar con tostaditas, bueno, hay muchas opciones. Así es que muchas gracias y también a todos los que están viendo este programa por repetición en mi canal de YouTube. Muchas gracias por estar aquí también, me encuentran como Anutricional TV, ¿sale? Vamos a empezar. Bueno, antes que otra cosa, ¿dónde quedó mi bowl? Acompáñenme, acompáñenme a tomar un bowl, porque este no lo saqué, ya tenía todo a la mano, pero aquí lo tenemos rápidamente. Y les platico que esta receta es, pues la verdad, muy fresca, muy rica, porque sé que ahorita en muchos lugares está haciendo calor. Ya me estuvieron diciendo que no deje nada a la mano donde yo pueda de alguna manera, este, donde yo esté hablando. Pero bueno, les platico que es bien importante, obviamente la higiene, saben muy bien, tengo manos limpias, si es que llego a utilizar, todo está perfectamente bien limpio. Y en este bowl no tengo nada, todos los ingredientes los tengo por separado. Bueno, estuve leyendo comentarios, porque luego, bueno, pero aquí es donde voy a empezar a incluir todo, está súper fácil. Número uno, vamos a necesitar dos mangos. Este mango puede ser, ya sea ataulfo o puede ser manila. Lo van a picar, lo van a picar ya sea muy chiquito o en trozos un poquito más grandes, como ustedes prefieran, ¿sale? Y aquí son dos mangos, de preferencia que estén semi maduros, no muy duros, porque la verdad es que saben más aciditos, así es que ya estén como dulcecitos, ¿no? Luego vamos a utilizar más o menos una media jícama. Cosa importante. ¡Ah, compartan! Gracias a todos. Sí, 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 compartan, porque de esa manera más amigos pueden ver estos programas. La jícama, sí es bien importante que la pelen, si es que me están viendo de otro lugar que no es México, la jícama es una verdura, es un tubérculo que también se considera fruta en muchos lugares. Y esta tiene mucho almidón, entonces lo que yo normalmente hago, si no escuchan, háganle clic en la bocinita, porque de esa manera se activa el volumen, ¿ok? Lo que normalmente hago es que la pelo y la pongo a remojar 30 minutos, esto ayuda porque el agua, bueno, se va a poner blanca y de esa manera podemos sacar un poco de este almidón o este azúcar. Así es que, rico. Entonces, esta jícama ya obviamente pasó por eso, es media jícama, aproximadamente una taza de jícama, para que ustedes lo sepan, ¿sale? Después, aquí viene un chile jalapeño picadito, puede ser en muy chiquitos o en más grandes, como ustedes quieran, le van a quitar las semillas, o si quieren que pique y esté más rico, le pueden dejar unas cuantas, ¿sale? Entonces vamos a ponerle chile jalapeño, le vamos a poner también aproximadamente unas 2, 3 cucharadas de cilantro, súper bien lavado, acuérdense. A mí me gusta lavarlo y desinfectarlo con un poquito de agua y vinagre blanco, es con lo que yo desinfecto mis verduras. No utilizo nada de químicos, nada de microdín y todo eso, porque todo eso se queda en sus alimentos y eso no queremos, así es que ojo. Y por último, amo la cebolla morada, la amo, me encanta, le cambia totalmente el sabor, bueno, a mí me gusta mucho más utilizarla, de hecho, en lo que serían todas las recetas, la cebolla morada o cebolla roja, como también le dicen en Estados Unidos, ¿no? Red onion, entonces esta es la que vamos a utilizar, la van a partir también, es aproximadamente media cebolla, la parten en chiquitos, ¿sale? Súper fácil. Luego vamos a utilizar más o menos 2 cucharadas de aceite de aguacate, esta es la marca que yo consumo. Con esto hago el huevo, la quinoa, aso la carne, prácticamente, con esto y aceite de coco, pero utilizo yo creo que un poco más este aceite, este es un aceite mexicano, es aguacatlán, es el que a mí me gusta, ¿sale? Y por último, vamos a utilizar un poco de sal del Himalaya. Esta sal, se las voy a enseñar, yo la conseguí en Walmart, es rosa, pero también puede ser sal de mar. ¿Por qué a diferencia de sal refinada, sal blanca? Porque va a tener muchos minerales que le quitan a la sal refinada, así es que es mucho, mucho mejor, ¿sale? Me preguntan qué tanto de vinagre, por un litro de agua yo le pongo aproximadamente media taza de vinagre blanco, después de que se lavó muy bien al chorro del agua, lo sumerjo en uno de estos, pongo las verduras y de esa forma después ya nada más las dejo unos 10 minutitos, los enjuago y listo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, ¿les parece bien? Vamos a ir mezclando todo. ¡Ay, ya se me antojó! Oigan, fíjense que cuando era niña, uno de mis, de las cosas que decía yo de grande, era tener un programa de cocina. Bueno, y la verdad no crean, o sea, no es que sea chef, ni mucho menos, de hecho, pues nunca he tomado en realidad clases de cocina. Me gusta, pero pues no es que de plano sea chef. Y ahora, pues aquí lo estamos haciendo con ustedes. Yo sé que no se está viendo tanto, les voy a enseñar. Ahí está, ¿no? Si les gusta, insisto, compartan. Vamos a bajar un poquito la cámara para que vean más o menos cómo lo estamos haciendo. Perdón, ¿eh? Pero acuérdense que esto es en vivo. No me van a ver, pero van a ver todo esto, ¿sale? Aquí está. Luego vamos a incluir también cebollita morada. ¡Uy! Se me hace huevo la boca. No le voy a poner ahorita todo. Vamos a ver así con esto. Si ustedes quieren, pueden partir todo un poquito más, ¿no? Que quede más finito, pero bueno, a mí me gusta también así en trocitos. El cilantro, ¿sale? ¡Hola a todos! Gracias por estar aquí. Acuérdense que estoy haciendo estos programas de lunes a viernes. Cada día tenemos una sección diferente. Los jueves toca receta, pero hoy lo tuvimos que pasar a viernes. Pero aquí estamos. Chilito jalapeño, porque también me decían la vez pasada que les enseñé la receta de enchiladas, que le faltaba el chile, enchiladas clean. Pues aquí está. Le vamos a poner el limón. No sé si lo mencioné. Es el jugo de unos tres limones. Si ustedes quieren que sea un poquito más acidito, le pueden poner más. Pero bueno, y aquí le pongo esta cantidad. Vamos juntando todo esto por acá. Y ahora le vamos a poner también el aceite de aguacate. No. Yo prefiero utilizar esto o también pueden aceite de oliva en un momento dado si quieren. Acuérdense que el aceite de oliva es solo en frío. No lo utilicen para cocinar porque no tiene un punto de humo muy alto que digamos. Un poquito de aceite. ¡Perfecto! ¿Cuántos de ustedes lo van a hacer? Regálenme sus likes, sus corazones, sus comentarios, todo. Y me platican si la van a hacer y si le hicieron, qué les parece. Y ahora vamos a poner un poquito de esta sal. Esta está padre porque tiene integrado la chivita esta para darle vuelta. Y así salga un poquito más. Ya se nos atoró. Ahí está. Así le vamos a poner un poco, como ven. Y ahora ya nada más lo vamos a mezclar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ven esta delicia? Pues todo esto aproximadamente yo creo que le tocaría como a dos o tres personas. Si ustedes obviamente van a hacer para toda su familia, ¿no? Podrían hacer obviamente más, ¿no? Podrían duplicar la receta o triplicarla. Se me hace algo delicioso. Podemos utilizar o consumirlo con tostaditas salmas. Las salmas son tostadas horneadas que venden aquí en México. Podemos tal cual hacer tostadas con esto. Podemos mezclarlo con un poco de lechuga y hacer una especie de ensalada y cenárnoslo. Le pueden poner atún, atún también, aquí mismo. Y se hace también una ensalada. Bueno, hay creo que miles de formas, pero la verdad es que a mí me gusta mucho así. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ¿cómo lo ven? Súper fácil, súper rápido. Ahorita ya hay mangos. Es temporada justamente de mango. Vamos a subir la cámara. Es temporada de mangos ahorita. Así es que encontramos unos deliciosos, muy dulces. Entonces, le pueden poner claro, le pueden poner tomate, le pueden poner aceitunas. Le podemos poner inclusive semillas para que tenga también y ya sea un ceviche más completo. Le pueden poner semillas de hemp, tal cual, unas dos o tres cucharadas. O cacahuates, o almendras. Vaya, miles, miles de combinaciones. Pero este yo lo quise hacer de una forma como más sencilla para ya nada más decirles lo que ustedes pueden incluirle a este delicioso ceviche de mango y jicara. Si les gusta, regálenme sus likes, compartan. Vamos a seguir haciendo muchos de estos programas. Son recetas fáciles, nutritivas, limpias. Me han preguntado qué es esto de ser clean o ser limpio. Pero simplemente es consumir alimentos que no estén procesados, que no vengan de una industria, que no tengan colorantes, saborizantes y tantas cosas que hoy en día los alimentos que consumimos tienen. Esos son productos. Esto es alimento de verdad. Esto es algo que nos va a nutrir, que nos va a servir, que nos va a dar vitaminas, minerales. Deliciosos. Les mando muchos saludos. Gracias por haber estado aquí conmigo otra vez esta semana. Muchas gracias por estar en estos programas. Nos vemos el lunes. Tenemos reto semanal. ¿Sale? Y me estoy haciendo. Sí, hace mucho calor. Que estén muy bien. Besos para todos. Compartan si les gustó. Y una vez más, gracias por haber estado aquí conmigo. Saludos. Bye. Bye.